Música Es un privilegio tener ahora esta mancuerna de Rafael Bueno Valle y Tony Gally porque hay cosas buenas pasando en la ciudad todos los días más y mejores hospitales, más y mejores carreteras, más y mejores puentes más y mejores unidades habitacionales 560 edificios, hemos colocado alrededor de 700 luminarias hemos hecho jornadas de limpieza obviamente hay muchas cosas todavía por hacer trabajando en la cuestión también de camellones en la seguridad que es mucho muy importante en el rescate de módulos, en los patrullajes yo creo que eso es del interés de todos nosotros esa confianza que hoy nos dan, esa confianza que es recíproca nos permite ir entregando resultados día a día en esta gran ciudad que es Puebla en estas unidades habitacionales Música 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 Música